Y con la firma de los presidentes de Perú, Colombia, México y Chile, se formalizó la denominada Alianza del Pacífico que busca integrar a estos cuatro países como un solo bloque comercial. Una cumbre que tuvo polémica y un escenario inigualable. Desde el Observatorio Paranal nos informa Simón Oliveros. Se dice que a los más de 2.600 metros de altura del Cerro Paranal, las estrellas están más cerca y el universo se puede apreciar en su infinito esplendor. Y todo en pleno corazón del desierto más árido del planeta. Una mezcla que impacte y este miércoles se vistió de etiqueta para ser la sede de la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico. Bienvenido a Paranal. Una cumbre que se inició con dos horas de retraso y en donde la última encuesta AdiMarc tuvo espacio para un análisis de pasillo. Caras alegres para el presidente Piñera en el inicio de una cumbre con Perú, Colombia, México y Chile sentados en una misma mesa. Cuatro países en una alianza estratégica comercial que busca consolidarse ante un escenario internacional que preocupa. Ver que aquí, en América Latina, cuatro países han logrado enfrentar esta crisis en buena forma. Creo yo que es un buen ejemplo. Piñera que se reencuentra con su canciller después de la Asamblea General de la OEA en una cita que tuvo a Chile en el ojo del huracán por un tema, el de la salida al mar para Bolivia que estuvo presente. Yo lamento que se hayan dicho muchas de las cosas que ahí se señalaron. Yo no le nombraría ni un triunfo. Yo creo que es lo que corresponde. Creo que las cosas han vuelto al lugar al que corresponden. Tras la foto de rigor y los regalos, Perú puso sobre la mesa un tema que es sensible, el desminado fronterizo en donde Humala ratifica que hay temas pendientes en materia de soberanía. Es un área que comprende parte del territorio chileno, parte del territorio peruano y parte del territorio que está en cuestión. De esta manera concluye una nueva cumbre de la Alianza del Pacífico. De los tres presidentes extranjeros que participaron de la cita, uno extenderá su estadía en nuestro país. Será el mandatario de México que en este jueves inicia una visita oficial. Desde el Observatorio de Paranal fue el trabajo de Rodrigo Mendoza. Las imágenes, Simón Oliveros, Meganoticias.